hola a cada uno de nuestros suscriptores muy buenos días en esta hora voy a mostrar acá lo nuevo en la granja como pueden ver ahí están ya los pollitos el recibimiento de los nuevos pollitos que hemos traído pueden observar ahí ya se les aplicó el electrolito en el agua verdad para ayudarles por aquellos que vienen deshidratados y también ya se les puso comida como pueden observar ya tenemos listo allí donde los íbamos a tener por unos días ya se les había puesto ahí lo que es el papel la granja también y el foco para que tengan calorcito siempre así que como pueden observarlos ahí están los más recientes traídos verdad a la granja semicriolios sb los voy a dejar ahí con unas tomas para que vean lo alegrito que están cada uno de ellos verdad todos vienen bastante vivitos pues tenemos allí 125 pollitos que vienen a formar parte de la gran familia de la granja semicriolios sb y pues con ayuda de dios seguimos adelante seguimos estudiando y entre poco pues tendremos más pollitos